Bueno, ya estamos equipados para pelear contra el rey de los muertos. Si os fijáis, veréis que tengo el doble de liderazgo que antes. Bueno, el doble, sí, creo que sí. Y tengo nuevas unidades. Bueno, la razón es que para ascender a... Una vez compré los sacerdotes, para aumentarlos el rango inquisidor, resulta que tenía que tener el doble de experiencia de liderazgo que tenía. El que tenía era unos 12.000, teníamos 12.500, creo que recordar. Y para ascender los 200, eran 252 sacerdotes, a ascender los inquisidores me pedía 28.000 de liderazgo. Y la verdad que para conseguirlo, de manera limpia, era básicamente pelear con casi todas las unidades del mapa. Y la verdad es que no me apetece nada pelear con todas las unidades del mapa que encuentre. Y así que me he rayado y me he hecho el truco de subir liderazgo. Quien quiera hacerlo limpio, pues ahí tiene todos los enemigos que encuentre por el mapa. Pero la verdad es que es una... me da bastante pereza. Y creo que ya llevo como un mes con este juego, o unas tres semanas casi. Y no, la verdad es que tengo muchos juegos esperando y no tengo nada de ganas de ir peleando por monstruo, por monstruo, por monstruo, por monstruo que encuentre en el mapa. También hemos conseguido dragones, que con la experiencia anterior, los 12.500, solo me dejaba unos... me parece que eran 8, 8 o 9. Con 32.000 de liderazgo me deja 20. Y bueno, y aún así, aún así, todavía hay monstruos en este mapa que me dicen algo más débil. O igual, con los sacerdotes y elevados inquisidores, que me parece que solo me dejaban 77 de 252. Aún me seguían diciendo varias unidades fuerte. Fuerte o muy fuerte. Esto, por ejemplo, nos dice algo más débil. Algo más débil y ni siquiera es el rey de los muertos. Y tiene 204 negromantes. Poca broma. Aún teniendo todo esto, no sé si ni vamos a ser posible de derrotar al rey de los muertos. Porque este guardián tiene 204 negromantes. El rey de los muertos creo que tiene más. Y los negromantes, os lo juro, es la unidad que más me molesta en este juego. Todo el tiempo dando por saco, resucitando en unidades muertas. En serio, ¿eh? No he visto ninguna unidad más incordiante que esta. La verdad es que no me apetece, pero nada, pelear con este guardián. Aunque ponga algo más débil. Solo ver el número 204 negromantes ya me ha hecho para atrás. Y estos inquisidores tampoco se puede decir... Vale, es un nivel 3, vale. No se puede decir gran cosa porque tienen una salud de 50. Que es muy poca cosa, la verdad. Tienen el talento de resucitar y gran poder contra los no muertos. Que eso, a la hora de la verdad, no sirve de gran cosa. Si resulta que los negromantes están zurrando. Venga ya, ahora venga, ahora se han coordinado todos para no dejarlo entrar al castillo. ¿Ves? Es que este tío es nivel 20 y me pone igual. Es que este tío... Está súper bien protegido. Y este no sé por qué viene aquí. Nunca lo hemos visto. Las dos veces que hemos venido aquí no me han visto a este tío venir aquí. Ahora resultará que se va a tirar a la piscina. Venga ya, un rango de visión troposférico. Vete ya a tomar fue culo, hombre. Tárgate ya. Y me parece que vamos a tener que pelear sí o sí con el dragón. Porque si no, no nos va a dejar pasar al castillo. No, no nos han ni enterado. Vamos a ver el panorama. Bueno, tiene menos negromantes. Eso ya es un punto positivo. Odio a los negromantes. Tiene 71 caballeros oscuros. Que no están nada mal. Y bueno, el resto es caca. Lo demás no vale para nada. Lo demás mueren nada. Tenemos los dragones. De hecho, me parece que es más difícil el guardián del castillo. Que el propio rey, ¿sabes? Bueno, hay que contar que él tiene hechizos. Vale. El dragón tiene muchos movimientos. Pero vamos a esperar a que vengan ellos mismos. Vamos a esperar a que venga. El dragón lo dejaremos a la espera. Y que destruyan ellos mismos el edificio. Que vengan ellos. Hasta luego, Lucas. Hasta el primer enemigo que ha caído. Y nada, ya lo he gastado para resucitar. Con esta muralla nos ahorraremos. Ah, tenemos que hacer nosotros una también. Y nada, ya lo he gastado. Bueno, no puedo ver nada. Nos vamos a esperar aquí. Que destruyan ellos su propia puerta. Así ellos pierden un movimiento de acción. Eso habría que destruirlo. Bueno, ahora sí que sería bastante interesante. Atacar con el dragón por detrás. ¡No se va a ser! ¡No se va a ser! ¡No se va a ser! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahora sí que habría que ayudar al dragón ya. Esto ya lo están rodeando. ¿Has dicho tú en las playas? ¿No te lo dijo tú a no sé quién? ¿Que estaba haciendo fotos? Eso lo dijo a Oscar Vale, están desahogando con mi trabón Pero ahora vamos en su ayuda Maldito San Vamos aquí a poner al cubo de hielo A la esfera de hielo Para distraerlos un poco y dejar mi dragón en paz A la esfera de hielo 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 Vamos a darle furia sagrada a ver a nuestro dragón. No se le va a acabar el maná, no se le va a acabar el maná de donde sería de resucitar. Hay que dar poco para buscar un hito. Con el dragón me pienso cargar al negromante y a la torre. Tres unidades que resuciten, esto ya es una broma. No se le va a acabar. Adiós, bruja. Vale, no podemos sacar a nadie. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. Resucitando sin pararte. No vas a tener tiempo de resucitarlos a todos. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. No se le va a acabar con el dragón. Yo tengo很多 segundos de que descone primero. Los dragones de la dragón verás con el dragón van al dragón. No se le va a acabar con la misma balca. Es que el dragón no se le va a acabar. Porque le dan el dragón por la Nowak туда. La otra bolsa es un dragón. No se lo va a acabar con pulga, pero no se va a Dam Carol. Es que no se lo está истории dosis. No se lo ha eliminado claro los dragón. Bueno. Esto se lo han agargado. jen a un dragón y de un dragón. Eso lo han cargado. Y resulta que quiero ganar unidades mas poderosa que tiene. Creo que debe... Vente, ahora nos quedan dos. Vamos. Es que antes era imposible vente. Y el otro, el guardián, no te... No podemos ni... Venceros ni soñando. Ah, que si también se tiene que derrotar a la máquina esta. Y porque no puedo tocarle directamente con el sacerdote. Vamos, es que tiene un montón de vida. Esto no es fácil. Encima tengo que tocar de uno en uno. Y no se le puede hacer a nada. La máquina como que tampoco va a atacar. Ahora mismo no me sirve ninguna habilidad. Lo vamos a poner aquí para que lo oscure. La máquina ya esta encastada. De manera que solo la puedo atacar legume. Quiero que se lo cargaré antes. El... Nuestro templario, que no es usted. Así que puede atacar. Pues mucho mejor. Podemos hacer de esto. Podemos hacer de esto. Podemos hacer de esto. Podemos hacer de esto. Vuelve tú. ¿Por dónde ha venido tu viatura inmunda? 7.000, ya me lo suponía que el quitaría más. 8.000, ya se llaman el rey de la transformación del rey de dos muertos. 5.000, ya se llaman los ceros de la transformación del rey. 5.000, ya se llaman los ceros de un rey para la transformación de la transformación del rey. vida nuestra máquina vale ahora tenemos aquí un montón de criaturas no muertas a la mierda esto no nos interesa nada aquí viene nos vamos a tener que esconder porque si no nos van a matar esta oportunidad es cuando se ponga aquí pasar corriendo y huir a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda Ahora ya podemos volver y hablar con el rey, hemos vencido a Cádor, es verdad tenemos que hablar con la reina Elfa. Seguro que alguno me diga si eres un noob, pues me da igual, hay demasiados juegos esperando para que me siente tantas horas solo en uno. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.